Pistola de Smidane Wesson con proveedor largo. Diseño largo el proveedor. Largo de la pistola 20 centímetros. Acción por resorte, dispara balín 6 milímetros plástico, material todo en pasta. Disparo manual. Entonces de acá le sacamos el proveedor, este botoncito. Vamos a cargarlo. Listo. Esto pega bastante bien. Muy suave al accionarla. Suavecita. MP40 Smidane Wesson. La consigue en tienda robo. MP40 Smidane Wesson.